A medida que fue creciendo el pueblo, pues ya empezamos a sentir la instrucción del servicio. Y ya empezamos a surgir demasiado. Había tiempos que durábamos más de 15 días en agua. Tanques, vasijas, todo lo que podíamos tener lo llenábamos de agua. Porque nosotros somos cuatro personas y usted sabe que mil litros de agua en un momentico se consume. Yendo usted al baño, nomás, que sean las puras, lo usan solamente los de la casa, el agua no es suficiente. Mejorarle el suministro de agua apta para el consumo 24 horas. Ese es el soñado y esa es la meta donde tenemos que llegar. El servicio de agua está llegando acá a este sector cada 15 días. Yo pues en el tanque subterráneo y ahí me deshorto para los tanques aéreos. Nos acaba de ir arriba del tanque, arriba de los tanques con balde, los chinos, y traer agua en Navara. Digo, para los que tienen tanques chiquiticos, que no han hecho tanques subterráneos, pues está bien. Estuvo el proyecto hecho, pues, lo que falta es que la suelten, que suelten el agua. Lo que estamos trabajando es de la mano para construir hábitat integral y así cumplir la directriz administrativa y técnica de nuestra ministra, pero también el mandato popular de nuestro señor presidente Gustavo Petro de privilegiar el agua y de privilegiar la vida. Estamos con la comunidad, pues, contentos de ver este proyecto, llegando la solución al municipio, para nosotros sería muy satisfactorio. Igualmente tenemos que seguir ahorrando, porque eso no es que vamos a extradiciar el agua, porque eso también cuesta.